Vamos a ver. La primera parte, vamos a hacer algunos ejercicios juntos. El objetivo de esos ejercicios juntos es que aclarar algunas dudas que son generales, ¿ok? No voy a hacer nada de direccionamiento, me voy a dedicar a la parte de enrutamiento. En general, digamos, con la recuperación del parcial 1, en general, no todo el mundo, pero en general, todo el mundo sabe segmentar una red, es decir, sabe hacer un sub-renting. Entonces, no voy a hacer esa parte otra vez. Lo que voy a hacer es, voy a seguir un paso adelante, es decir, en lo que me pareció que hubo, o en lo que todavía hay alguna confusión. Y entonces, de eso es de lo que quiero conversar. Pero antes de hacer algún ejercicio, así en grupos, pues me gustaría aclarar algunas cosas que no me parecen que quedaron muy claras, pero sí creo que eventualmente no están explícitas en el material y a lo mejor con las tareas no quedó muy claro. Entonces, bueno, es mi obligación aclararlas y me parece que con unos ejercicios pueden ser un poco más fácil. Entonces, voy a compartirles una pizarrita que por lo menos esa pizarra se puede guardar. Ok, espero que estén viendo la pantalla. Y lo que vemos aquí simplemente es un esquema parecido al de la tarea de recuperación. Este, hay un lugar que tiene tres nodos conectados. Hay tres enlaces. Las IP ya están. Hay dos que son barra 24 y una que es barra 27. Y tenemos cada enlace barra 30. Ok, o sea, es decir, así es como debería estar segmentado. No sé, no sabemos exactamente, nos dicen. Eso es el, lo que hay. Y entonces, este, nos piden, vamos a trabajar las tablas de enrutamiento. Y entonces, sobre las tablas de enrutamiento, entonces iremos conversando en la medida que vamos haciéndolo. Entonces, voy a suponer, o sea, para este primer ejemplo sencillo, que solamente este señor que está acá, es decir, voy a pintar aquí abajo una nubecita. Bueno, me disculpan la parte estética. Ok, y este que está aquí abajo es el operador IP, el ISP. Entonces, una primera aproximación es, bueno, vamos a construir la tabla de C para que todo lo que ocurre en C vaya hacia el ISP. Entonces, bueno, entonces nosotros sabemos que, como hemos presentado las tablas, hay una dirección IP, las tablas de enrutamiento, hay una máscara, hay un gateway, y hay una interfaz. Esto de todos lo usaron en español, entonces, bueno, usamos, iremos el español. Es decir, así es como yo les voy a pedir la, la tabla y es similar. Ahora, definitivamente, este, por razones de de tiempo, probablemente en el ejercicio, este, tengo la intención de hacerlas resumidas, es decir, en el formato corrupto, en vez de ponerlo aquí y discriminado en el ejercicio. Pero, este, la idea es que, este, en el parcial, se haga como debe, en forma explícita o completa. ¿Cómo funciona la, la, la tabla? Vamos a empezar por ahí. Es decir, el, yo recibe, el router recibe un paquete, llega a la tabla de ruta, aplica la máscara de la primera entrada, y le da un valor de, una dirección de red, y lo compara contra la dirección IP que tiene aquí. Si eso coincide, él revisa qué tiene que hacer del gateway y de la interfaz. Si no coincide, va a la segunda entrada de la máscara, de la, de la, de la tabla, le aplica al paquete original que no se ha borrado, le aplica otra vez la máscara, le va a dar otra IP, y vuelve a comparar con la dirección. Y así, hasta que llega al final de la tabla, que debería, debe estar la entrada default, que es que, bueno, si no hay ninguna de las anteriores, ¿qué hago? Si yo no pongo esa entrada default, entonces, el paquete es muerto. O sea, lo mata. El router dice, ¿qué hago yo con esto? No, no tengo nada, no sé qué voy a hacer con él, lo borra y ya. No sé, no sé, no tiene problemas. En el caso de este ejercicio, nosotros tenemos tres nodos. Si estamos en C, ¿ok? Vamos a suponer, vamos a decir que yo voy a hacer la tabla de C para este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que debo colocar en esta tabla? Lo que debo contar es primero la dirección que tengo en el de host, que voy a, las redes que voy a tener conectadas en ese nodo, que son de la forma 192, 168, 20. Yo sé que son barra 27. Este, no la voy a poner explayada, sino la voy a poner así. Y entonces, ¿qué veo yo? Yo sé que si estoy en C y sé que los hosts que yo tengo están sobre esa dirección, quiere decir que no hay siguiente salto. Es decir, el gateway se deja en blanco. y yo tengo que definir, este, bueno, qué interfaz del router es el que va hacia esta red. Es decir, ustedes podrían ver este nodo como un router. vamos a ponerle este nodo es el router los host los host obviamente esto tiene una conexión y aquí aquí abajo el ISP. Ok, es decir, este, aquí de este círculo en principio este, claro, también dicen, bueno, profe, pero ahí hay una salida hacia B y una hacia A, ¿cierto? Entonces, si yo considero que eso está así, yo debería poner aquí una rayita que serían los enlaces y entonces tendría entonces uno de estos sería A y el otro sería B y obviamente yo pongo aquí este circulito pero este circulito debe ser el router de A y este circulito debe ser el router de B estas líneas son los enlaces ok y ya pero digamos que en este caso eso quiere decir que el punto C tiene al menos cuatro interfaces una que va hacia el host una que va para A una que va para B y una que va hacia el ISP entonces por organización podría no hacerlo así o este visto que tuve que hacer todos los IP y veo que A, B y C tienen una secuencia yo puedo empezar o por C directo o podría decir bueno este para poder copiarme la tabla y no tener mucho problema pues bueno voy a voy a hacer algo distinto voy a poner aquí 0.0 barra 24 voy a poner aquí 192.168.1.0 ese también es barra 24 voy a poner 192.168.2.0 barra 27 ok y visto que después este no tengo más nada no tengo tengo la conexión al ISP bueno este voy a poner la ruta default en ese sitio entonces qué va a pasar aquí si yo tengo si un paquete me llega y cuando le aplican esta máscara hacen el 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 por exclusivo de esa de el paquete que me llegó decir algo imagínense que me llegó el paquete 192.168.0 0.50 fíjense que no le pongo máscara ¿por qué? porque la máscara como ustedes ya vieron no viaja por internet entonces qué es lo que va a pasar yo recibí el router recibió este paquete y entonces dice bueno ¿qué hago con el paquete? va a la tabla y dice le aplique esta máscara ustedes pueden darse cuenta la máscara barra 24 ustedes saben que es 255 255 255 0 eso quiere decir que aquí me va a quedar 192 168 0 y este 50 desaparece y me va a quedar un 0 entonces quiere decir que cuando yo compare el resultado de ese AN de ese AN o ese EXOR con esto me va a dar esta dirección y entonces ¿qué es lo que va a hacer ese router? bueno resulta que esta dirección que está aquí está en A entonces él tiene que mandar el paquete hacia A ¿y cómo lo manda? bueno nosotros vemos que aquí tenemos una dirección que es el 32 entonces yo lo que voy a hacer es que como esta es la dirección de red voy a poner que la más pequeña disponible la voy a asignar a C y la más grande a D es decir perdón las impares que también me sirve las voy a poner en C y las pares las voy a poner en A por lo menos en el caso de este enlace ese sería el criterio entonces me va a quedar que la dirección que está aquí ojo si lo hacemos al revés este da lo mismo es la 192 168 2 34 ¿ok? porque la 33 la estoy poniendo aquí y la 34 la voy a poner acá entonces este la 34 va a ser el gateway y entonces el gateway yo simplemente vengo a la tabla ¿ok? yo debería poner el gateway 192 168 .2 .34 no hay que ponerle máscara ¿ok? y después tengo que las interfaces del router tengo que ponerle alguna identificación entonces voy a colocar las identificaciones este en función de no sé pues ahí eso depende de cada uno así que podemos ponerle letras podemos ponerle número podemos yo le voy a poner a esa las voy a hacer en sentido antihorario y voy a empezar que esa visto que fue la que empecé le voy a poner M1 voy a hacer que esta sea M1 M2 M3 M4 bueno porque si lo hago en sentido horario este igual en alguno vamos a tener un salto así que este vamos a darle en sentido antihorario eso es justo del o sea lo que importa es que la interfaz sea la que debe ser si yo tengo un paquete de la forma 1 1 2 1 6 8 1 0 barra 24 yo ya sé que esas son las IP de B entonces tengo que mandarlo hacia B observo también que B tiene una la dirección del enlace este la tengo aquí entonces yo sé que las direcciones disponibles son la 41 y la 42 por lo tanto voy a dejar la impar en C y la par en B entonces este esto sería que el gateway para B sería 192 en el caso de C 168 punto 2 punto 42 visto que lo estoy haciendo en sentido antihorario este señor sería con respecto al dibujito ese que tengo por debajo sería M2 o sea caso alguno y esto va a ser M3 voy a ponerle M3 para que alguien para que no esté tan tan seguido y haya tantas eléctricas o sea M1 sería este M1 sería esto este sería M2 este sería M3 y este va a ser M4 entonces bueno después tengo si es 192 168 20 es justamente son las IP de C entonces entonces que ocurre no hay que ir a ningún otro sitio porque ya yo estoy en C entonces no hay gateway está conectado es una entrega directa entonces no hay que poner ningún gateway y como no hay que poner gateway entonces lo que si tengo que poner es por dónde va a salir entonces tengo que poner en la interfaz en la forma como yo la estoy nombrando esta va a ser M4 ok pero no tengo gateway no hay siguiente salto por último este tengo el default es decir en este en este ejemplo no tengo o sea que pasa yo aquí estoy enrutando con esta tabla los tres que están arriba lo que sería el tráfico interno por estos enlaces ahora que pasa si hay una persona que quiere navegar entonces bueno si quiere navegar va a salir de la red y si sale de la red pues bueno yo se la entrego al proveedor de servicios de internet y ese señor yo digamos normalmente no necesito saber cuál es mi dirección de la calle pero si necesito saber cuál es el siguiente salto obviamente mi router tiene que saber si yo tengo configurado este router estas direcciones son privadas se supone que yo tengo unas direcciones públicas y que voy a configurar en el router las direcciones públicas le tengo que decir cuáles son para que cuando venga construya la tabla NAT y pueda hacer conexión entre lo que me llega de la calle para extraer cuál es la red a la que va y enrutarla de acuerdo a la tabla de enrutamiento hay un procesamiento previo pero digamos que en este caso visto que yo estoy viendo solamente el caso de salida o el enrutamiento este general desde la red visto de la red hacia afuera ok entonces yo simplemente estoy viendo que en la tabla me dice o sea qué voy a hacer cómo voy a enrutar los paquetes de mi red a través de todos los enlaces pero lo que no sea de esta red es todo lo que tienen o sea que yo por ejemplo si me llegó de algún sitio un paquete que fuera de la forma 200.14.25.45 por decir algo si yo a mí me llega este paquete y yo aplico esta máscara que es barra 24 me va a dar 214.25.00 es igual a esta que está aquí no voy a la segunda línea hago este paquete le aplico la máscara barra 24 comparo aquí es igual no vengo a la tercera línea aplico esta máscara este comparo con esta IP es igual no entonces si no si no hay ninguno y llego a esta función qué ocurre quiere decir que este cuando yo pruebe vea que hay 0.000.00 el router eso lo que quiere decir es que este paquete él lo tiene que reenviar para dónde lo va a reenviar va a depender del gateway que yo ponga y de la interfase que yo ponga como me dicen que el gateway o sea yo puedo hacer varias cosas este en el caso de C yo digo bueno ese es un paquete este no es una dirección privada lo que voy a hacer es que se la voy a devolver al operador si se la devuelvo al operador cuál es el siguiente paso es el gateway del operador uno tres cinco punto me faltaba hay un dos siete perdón uno tres cinco dos cinco tres dos cuatro cuatro dos tres tres porque cambié los dos números arriba a ver si alguno se dio cuenta porque estaba mal cuál era la ponte porque no lo entendí aquí arriba yo tenía tres números aparte me faltaba uno que era el dos siete tres y aquí creo que decía dos siete cuatro entonces los cambié por dos cinco tres dos cuatro cuatro y le puse el dos tres tres que está aquí pregunta por qué por qué lo cambié o sea eso estaba mal por qué estaba mal si ahí decía dos siete tres y en el otro decía dos siete cuatro porque está dos cinco cinco perfecto exactamente esa es la respuesta por eso estaba mal entonces bueno habiendo arreglado los números añadiendo el que le faltaba al gateway entonces pongo el gateway del operador y nuevamente esto sería entonces esta tabla usted está asignando los enlaces pares a las c estoy en el caso de c sí ok cuando estemos en este horizontal bueno habrá que ver como las así pero en principio sí tendría que haber puesto a lo mejor las direcciones aquí sueltas sí tal vez sería más didáctico pero en principio este en el durante la explicación eso fue lo que dije dije que las las impares las iba a dejar en c pues tenían estas direcciones las que están pegadas a c al router de c y las pares las voy a dejar en los en las remotas ok obviamente una vez que yo asuma eso ya de ahí para adelante siempre que yo quiera conectarme hacia c no puedo cambiar a voluntad las ip ok esta sería este ok entonces ¿qué ocurre? pero bueno visto que hice eso este podríamos intentar hacer las tablas de los otros sitios entonces vamos a hacer por ejemplo el caso A entonces voy a copiar esto y entonces este voy a ver que tengo que cambiar aquí entonces si yo estoy en A yo sé que los paquetes de la forma 192.168.00 barra 24 son míos si son míos quiere decir que yo no tengo gateway o sea cuando el paquete llega a mí no hay gateway entonces esto entonces esto por razones de de que se parezca bueno a ver el router A este tiene diferencia contra el C sí porque en este dibujo que está aquí este yo puedo suponer uno o que este señor este tiene tiene acceso al ISP es decir que todos los routers son de esta forma son bueno digamos este C AB y bueno falta un enlace ¿no? pero pero digamos esto el router C lo que ve es esto así el router A pues si yo lo pongo como A voy a ver B y C y si esto fuera B voy a poner A y C ok o sea digamos que eso es lo que se ve o sea bueno podría suponer si no me dicen en contra que este de cada una de las sucursales hay conexión al ISP y que el gateway es el mismo eso lo único que significa es que están en la misma zona de la red del ISP más nada entonces bueno si les parece vamos a suponer que todos son iguales todos se ven así y entonces puedo tener voy a tener siempre cuatro interfaces por cada router y entonces voy a voy a poner que la interfaz que va por criterio este la que va hacia los hosts siempre va a ser la cuatro y la que va hacia el ISP va a ser la tres y entonces bueno ya con las otras bueno jugamos dependiendo de lo que lo que nos parezca eso es gusto del que resuelve el problema eso no es es un criterio como para que no uno pueda saber bueno puse la ruta esta o puse la ruta otra entonces bueno un criterio es ese entonces bueno voy a usar voy a suponer que en el router a cuando yo llego a que no hay que entonces la interfaz va a ser la m4 del router a estoy en a ok cuando 192 18 10 barra 24 quiere decir que va hacia b ahora en b yo ya sé veo que hay un enlace distinto entonces qué hago bueno este voy a suponer que el impar es el que está pegado a y el par es el que está pegado a b entonces será 37 el que está pegado a y 38 el que está pegado a b entonces vengo aquí pongo 38 y este vamos a suponer que esta va a ser m1 qué va a pasar si llega un paquete con la forma 192 1820 barra 27 él va a ir a c entonces cuál es el gateway que le toca bueno nosotros sabemos que el gateway que va de de c a es el 34 o sea que el que va de a a c debe ser el 33 192 168 punto 2 punto 33 por supuesto yo voy a decirle que este m2 porque es una salida distinta y por último pues me queda que si no si es el 0000 este pues bueno si no es para ninguno de los que de la red interna pues simplemente lo saco por m3 y lo mando para la calle me quedaría hacer el el enrutamiento de c ok pero donde ve una pregunta porque en el default de joven el gateway que va hacia la calle no debía haber dado el gateway del o sea lo que estoy suponiendo no o sea a ver el gateway el gateway del operador es el gateway que es el punto donde cuando el cablecito que va desde tu nodo hasta la red del ISP al que tú le vas el siguiente salto de tu red dentro del ISP eso es ese gateway entonces ¿qué ocurre? como yo partí del principio de que el gateway del operador es el mismo para los tres entonces eso es equivalente a que si yo te hubiera dicho o sea para que sea este mismo dibujito esto debería ser así esto debería venir aquí pero aquí adentro en la nube hay una cajita donde llega este llega este y llega este y todo llega al mismo sitio ya lo vi ya lo vi es que faltaba ver esos enlaces directamente a la nube ok o sea realmente esa es la razón esa es la razón por la que el gateway es el mismo o sea simplemente esa entonces vamos a hacer entonces ahora estando en B este vamos a a a rehacer la tabla si estoy el router de B le llega un paquete de esta forma pues tiene que mandarlo para A nosotros vinimos a por el enlace 38 desde A entonces aquí 192 168 punto 2 punto 37 ¿por qué? porque dijimos que el el lado impar es el que quedaba pegado en ese enlace A y para este router yo lo voy a llamar esto lo voy a llamar M1 si estoy en B y me llega 192 118 10 barra 24 yo sé que son míos entonces no necesito enviárselos a nadie y por por razones de de no perderme nosotros dijimos que las salidas a los hosts del mismo sitio pues le vamos a poner M4 esas interfaces y me queda entonces que el siguiente es el que va de B a C como yo de B a C este de C a B le puse par le puse el 42 quiere decir que al revés es el 41 y ese sería el M2 como van todos a la calle al mismo gateway pues bueno le coloco dejo dejo la última línea de default igual y entonces así tengo las las tablas de los tres este sitios por ejemplo el único que se conecta que tiene accesibilidad desde el exterior es B en tal caso no debería ser bueno no en este momento no todavía no es no es o sea si tú ves cuántos cuántas direcciones tengo con las direcciones públicas que están ahí dependiendo de cuántas se asignen yo podría asignarle a las tres C de JPE o sea si que ocurre lo siguiente supongamos que el problema ok voy a plantearlo como tú me lo estás diciendo imaginemos que ahora lo voy a cambiar ok voy a hacer una cosa voy a a tomar esto lo voy a poner aquí exacto para no y va lo dejo ahí y voy a voy a borrar por si acaso entonces supongamos supongamos que yo voy a hacer el problema tal como tú me sugieres ¿cuáles serían los cambios? bueno el primer cambio que sería es obviamente la tabla de C se queda igual este porque este C es el que tiene salida a la calle ¿qué pasa con A? pues nos resulta que A lo que sería el direccionamiento interno sigue siendo igual ahora ¿qué vas a hacer tú con lo que no sea este ninguna de estas tres? entonces ah es que yo se lo voy a mandar a C es decir si yo quiero navegar ¿qué hago? yo el tráfico de navegación se lo voy a mandar a C entonces si se lo voy a mandar a C todavía tengo dejo la ruta default con la misma máscara ahora ¿quién es el gateway? bueno el gateway es la dirección de C a la que yo tengo que pegarme ¿y cuál es la dirección de C? este enlace de C es el 32 el 34 es el que está pegado a mí el 33 es C entonces aquí tendría que ponerle 192 .168 .2 .33 ajá ahora ¿cuál es la interfase que debo poner? bueno resulta que este yo ya tenía que lo que sea para C sale por M2 por lo tanto esto que va para C también tiene que salir por M2 entonces ya con eso con este cambio la tabla de A está arreglada ¿por qué? porque si llega un paquete que es de A bueno él se lo queda por M4 si llega un paquete que va para B sale por M1 si llega un paquete que va para C va por M2 y cualquier otra cosa que no sea ninguno de estos tres paquetes estas tres direcciones IP cualquier cosa se la lanzan a B si le llega a B a C pero se lo mandamos a C ¿qué pasa con la tabla de C? C le llega y empieza ¿es para esta red? no ¿es para esta red? no ¿es para esta red? no entonces ¿qué hace con eso? va a la calle ¿ok? o sea fíjense que yo lo que hago es que se lo mando al siguiente y ya bueno el problema será el que sigue que ve que hace con eso cuando llego a C para arreglarla a C para arreglar tengo si el paquete es para A lo dejo igual si el paquete es para el mismo B también está bien si el paquete es C también está bien ¿qué pasa si no es ninguno de estos tres? entonces aquí se lo tengo que mandar a C si se lo mando a C pues tengo que cambiar también nuevamente el gateway aquí sería 192.168.2.41 y eso eso es el mismo M2 ok entonces entonces ¿qué ocurre? si me llega un paquete le llega un paquete a B que no sea ni de la red 0.0 ni de la red esta ni de la red esta él cuando llegue al default se lo va a mandar por este enlace a C ¿qué va a hacerse con eso? bueno él revisa lo que le llegue y si no es esto le aplica default y entonces lo manda para el SPST es decir así es como navego si estoy aquí fíjense que nosotros hay un problema que no hemos conversado y en realidad es mudo que es el enlace aquí está como una linicita pero el enlace detrás de eso tiene una serie de definiciones es decir ¿cuántos usuarios pueden navegar? entonces bueno ahí tendría que entonces yo decir ajá ¿cuántos megabits por segundo necesito? ¿de qué tamaño es? ¿de cuántos bits por segundo necesito? nosotros erróneamente hablamos siempre del ancho de banda ustedes van a oír no el ancho de banda son o a veces hablamos con el lava no son 20 megabits por segundo 30 megabits pero el ancho de banda en realidad no es no se expresa es una unidad que tiene que ver con la frecuencia a la que transmito la banda por la cual pasa todo lo que lleva a una frecuencia es un concepto inalámbrico nosotros en el argot venezolano hablamos de ancho de banda pero en realidad los americanos usan deberíamos usar algo así como la velocidad de transmisión que es la qué capacidad qué velocidad de una transmisión necesito para cubrir todos los hosts que tengo ahí es decir si ustedes ven que en una red de barra 24 ustedes pueden decir bueno ahí hay 255 hosts puede haber 255 hosts 254 porque son 256 direcciones IP menos la de red menos la de bronca me queda 254 ajá este cuánto si ustedes le ponen por decir algo un kilobit necesitan por lo menos 254 kilobit por segundo si ustedes le ponen un megabit necesitan 254 megabit por segundo para bidireccionales entonces fíjense que cuando empezamos a medir entonces bueno y cuánto le voy a poner eso lo van a ver más adelante en otras materias ok eso tiene que ver con tráfico pero este el dimensionamiento del tubito es una cosa aquí lo que estamos hablando es cómo hago yo para mandarle el tráfico y estamos hablando de direcciones estátiles es decir si ocurre una falla es decir nuestro enlace se cae se rompe se elimina bueno cómo hago yo en esta red esta que tengo aquí para cambiar imagínense que yo les dijera que este enlace que está acá a ver espérense voy a buscar el borrador otra vez que yo voy y les digo bueno este enlace que está aquí se cayó ajá entonces ¿qué ocurre? resulta que todo lo que va de B hacia C no funciona entonces ¿qué pasa en B? bueno si el paquete llega para A fino él se va a por A si el paquete ya es para B se queda en B fino pero ¿qué pasa si es para C? bueno resulta que si es para C este enlace no está si no está ¿qué va a pasar con ese paquete? él no lo puede mandar va a dar error se va a conquistar el router etcétera 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 y si es otra cosa que no sea ninguno de los otros dos este pues tampoco puede porque justamente lo que se me cayó fue M2 entonces ¿cómo resuelvo yo ese problema? ah bueno tengo que ir al nodo a ese nodo donde está el router B meterme en la configuración del router y cambiar el gateway de la interfaz M2 ok la tabla de ruta tengo que cambiar la tabla de ruta que es estática y ponerle el gateway que esté funcionando y mandarle visto que lo que está funcionando es A lo lógico sería que yo pusiera aquí el gateway de A el gateway de A y todo saldría por M1 y entonces así no hay problema porque entonces mientras se arregla el problema pues todo el tráfico va vía A el día que arreglan el problema que podría ser que no se hubiera arreglado en el momento que llegamos sino que pasó más tiempo y nos tocó desviarlo tendremos que volver a ir a B y volver a configurar lo que había antes es decir así como lo tenemos ahora para que vuelva a haber tráfico ok o sea recuerden el router lo que hace es recibe un paquete le aplica la máscara la máscara es un AN y este les tiene que quedar dependiendo de la máscara él empieza él aplica la máscara compara si la dirección que le quedó es esta si no es esta va a la segunda hubo algunas personas que hicieron voy a voy a voy a copiar bueno no importa supongamos que yo les dijera a esta a esta tabla el caso C que alguien hubiera puesto algo como de este estilo 192.168.0.0 barra 24 y hubiera puesto aquí otro gateway hubiera pensado a lo mejor que era el gateway del operador 0.35 0.253 0.244 0.233 y le ponía no sé voy a ponerle algo M2 porque pensaba que eso tenía que M3 porque debería ir hacia la calle ¿qué ocurre? supongamos que yo recibo un paquete de la forma 192.168.0.0 de esta red ¿qué ocurre? cuando yo voy y comparo la primera entrada este él ya decide y lo manda ¿creen ustedes que yo voy a utilizar la segunda entrada para algo? voy a ponerles otro ejemplo para que no digan si hubiera ¿qué pasa si yo les pongo aquí este 200.10.5.15 entonces esta es la dirección que llego aplico la máscara comparo no es 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 ah este es el default entonces lo mando por aquí cuando esta segunda entrada que puse será accesible pero pero entonces simplemente no es necesario poner esa como que poner esa otra ruta por decirlo así es que esa otra ruta es que esa otra ruta simplemente no o sea porque simplemente utilizando la de default tenemos o sea basta con esa sí si está bien hecha la tabla sí o sea de hecho esta segunda línea hubo gente que puso tres caminos distintos y si te fijas una vez que el el router revisa y la primera le coincide las otras dos aunque pusiera dos tres cuatro cinco las que sea ya no le va a hacer caso nunca las vas a poder acceder mejor dicho si funcionan ¿para qué funcionan? cuando este paquete no coincide tiene que probar dos o tres o cuatro este dependiendo dependiendo de este las que tú hayas puesto entonces para tu para para el para el caso la primera es la que dale siempre y las otras nunca se usan sino cuando el paquete no es y lo que estás haciendo es retrasando el proceso de identificación del router para dónde va ok porque por lo menos porque no es lo mismo fíjate aquí hay cinco entradas si tiene que llegar al default este este ejemplo que está así se tarda un poco más que si yo la quito que además no hace nada si yo lo quito son menos pasos y es más rápido el router inclusive si tú me dices este fíjense que yo las otras tablas yo el este no cambié de posición las que era para el mismo pero eventualmente yo tenía que haber puesto en la primera casilla lo hice un poco para aprovechar la misma estructura pero ustedes hubieran podido decir ustedes podrían decir mire profe pero entonces me conviene más que la primera entrada siempre sea la mía eventualmente sí ¿por qué? porque si es para mí cuando yo la detecto de primero que eso es para mí lo mando de una vez si no es mío ok sigo probando entonces este porque el tiempo que el rutea de otro lado es un retardo pero si me llega mi router yo y yo pongo de primero voy a probar si es para mí como primera opción eso es mucho más eficiente porque requiero hacer una sola prueba por ejemplo en esta tabla de C que yo puse la que yo hice si ustedes revisen yo deje C en tercero es decir cuando llega un paquete para C o sea es la tercera comparación cuando él le llega podría ser si yo quisiera hablar de eficiencia o de rapidez del router lo cual no es un problema que hemos hablado pero que sí tiene que considerarse lo lógico sería que mi dirección fuera de primero ¿por qué? porque si me llega un paquete prueba es para mí sí para mi host sí entonces lo mando no es para mi host entonces prueba si es para el de A prueba para el de B no es A no es B entonces no es mío no es de A no es de B entonces lo manda para el default o sea para el operador para que él vea qué va a hacer con eso no sé si está fíjense que no he hecho nada con lo del 10% accesible todavía estamos estoy hablando solo de una tabla de derrotamiento para el problema que está puesto ahí o sea no que es este distinto al que comenzamos porque el que comenzamos yo estoy suponiendo que había enlaces hacia afuera en este no en este tal cual está este los únicos enlaces están en C porque fíjense que los default en A y en B apuntan es a C ok entonces y el único que tiene salida es C lo mismo ocurriría si viene de entrada entonces bueno podría poner aquí se supone que hay protocolo pero supongamos que fuera de entrada y esta fuera mi IP pública y solo la tuviera en un sitio entonces si yo pongo aquí ok este esto de esta forma porque sería admisible una entrada pública si sería admisible este tendríamos que decir por ejemplo en este caso mi mente dice que la la IP pública son de la forma doscientos diez nueve seis cero veinte entonces bueno este yo podría decidir que eso es para C ok este lo cual este sería un caso este tendríamos que ver a qué altura de la tabla si queremos ser eficientes y todo eso pero si no yo podría hacer esto la voy a poner aquí abajo entonces pongo mi IP lo siento punto diez punto nueve seis punto cero y aplico la máscara y entonces ¿qué ocurre? está conectado a mí sí ajá perfecto entonces quiere decir que eso va a conectarse con alguno de mis hosts internos obviamente debe haber algún proceso que transforme eso en alguna dirección este privada y el router es el que hace la conexión ok solo que el paquete llegó entonces bueno obviamente esa dirección está pegada a mí ahora si está pegada a mí que soy el C porque esa liga porque interfaz tengo que conectarla a mis hosts están conectados en C entonces lo mando a M4 eso quiere decir que en principio se va a conectar a M4 con todas esas oposcientas direcciones que está ahí si yo hubiera definido este que esas direcciones las voy a dividir fíjense bien o sea yo tengo barra 20 ajá pero quiero hacer el problema anterior ¿y cuál es el problema anterior? yo lo voy a dividir una pregunta ajá pero una misma interfaz no debería tener direcciones IP distintas ajá me parece muy bien tu pregunta fíjate ¿quién es en este ejercicio este es el ejercicio anterior porque no está aquí en este ejercicio yo lo mandé a M4 ¿quién es M4? M4 es la interfaz que conecta a la red donde están los hosts que es la que negocia contra los hosts la salida o la entrada desde afuera o desde la navegación o desde la red entonces ¿qué problema tiene esto? ninguno o sea no tiene gateway porque cuando me llega a esta dirección es mía y M4 porque ahí voy resulta que esto tal como está lo que dice es que todas estas direcciones se van a mandar a M4 que son los 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 hosts de C ahora tú me puedes decir profe pero ¿qué pasa? si es para o sea eso es poner todas las direcciones en ese router yo podría bajo este esquema enrutar hacia A y B la respuesta es sí ¿cómo lo hago? ah bueno resulta que tengo que empezar por segmentar este barra 20 público hacer algo parecido así decir ¿cuáles direcciones de esta barra 20? este que saben ustedes saben que ya hay creo que son 4K este ¿cuántas van a ser para A? ¿cuántas van a ser para B? ¿cuántas van a ser para C? me van a salir tres subredes fíjense que la salida es una entonces yo puedo este poner aquí que si que si le llega esto yo aquí voy a preguntar por las subredes es decir cada subred me va a dar dependiendo de las IP que le asigne unas máscaras y entonces desde el punto de vista externo cualquier persona en ruta a esta y me llega a mí pero cuando llega a mí yo pregunto por las distintas subredes que me quedan y entonces yo veo ah me llegó por ejemplo 210 98 barra tal esas son las de A entonces el gateway de A ya lo sé y la interfase para salir de A es M1 entonces entonces cuando me llega de de esas direcciones públicas que son para A yo se lo mando para A y cuando me llegan las públicas de B se la mando B y cuando me llegan las públicas de C la mando C y eso sería insertando tres entradas aquí adicionales dependiendo de cómo queremos dividir las las IP públicas y fíjense entrando todas por un mismo sitio yo haciendo la tabla de enrutamiento puedo resolver el problema ok ¿cómo lo resuelvo? bueno vamos este vamos a hacerlo de esa vamos a ponerle algún algún significado o sea vamos a ponerle o sea esto sería si yo lo dejo así entonces todos todas las IP que me llegan van a ir a M4 que es sí y en C nosotros dijimos que era barra 27 o sea que ahí hay 30 hosts entonces 30 hosts van a recibir todas las sobre 200 direcciones supongamos que queremos dividirla de alguna forma no sé vamos a asignarle no seamos tan ambiciosos con la cantidad de direcciones vamos a asignarle no sé este 32 direcciones por 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 C para ponerlo eso eso potenciaría C o podemos hacer como decía la tarea vamos a asignarle el 10% a cada C voy a voy a hacer esto así llegar aquí para poder borrar algunas cosas esta es ah bueno aquí no está lo hice copié esta que era la original vamos ahora a hacer esa división voy a subir las tablas entonces yo tengo ahora una IP que es la 200 200 punto 10 punto 96 punto cero barra 20 eso sería 200 punto 10 punto 96 sería bueno ahora en binario vamos a poner aquí el binario para para poder hacer la segmentación de después un poco eh sería 64 más 32 o sea que esto sería 0 1 1 aquí sería 4 5 6 7 8 punto 1 2 6 ok es decir este 96 está así dice barra 20 entonces tengo eh 8 y 8 16 aquí hay 19 o sea que esto tiene aquí un cero 20 y estos son todos los que tengo para jugar entonces este me dicen que utilice eso en el caso del problema era porque hablaba del 10% entonces digamos había alguien que podía tener una cédula alta por supuesto ahí sobran direcciones entonces habría habría que ponerle un balón vamos a suponer para no trabajar demasiado o bueno podemos vamos a dividirlo vamos a asignarle de este 256 como mucho vamos a asignarle proporcional a las barras es decir las que tienen barra 24 le asignamos un barra 24 y la que tiene barra 27 pues le asignamos barra 27 eso quiere decir que yo voy a dividir esto en cuatro subredes voy a mantener aquí un cero voy a mantener otro cero ok y entonces voy a voy a tener cuatro subredes de 256 la 0 0 la 0 1 la 1 0 y la 1 1 ok o sea 200 punto 10 punto 0 1 1 0 0 0 0 0 entonces se paro 0 0 punto 0 y entonces sería 6 7 8 sería la 1 9 2 punto 1 6 perdón sería la 200 punto 10 punto 9 6 punto 0 y barra 24 eso sería la primera la segunda 200 200 punto 10 punto 0 1 1 0 1 2 3 3 3 6 1 2 3 3 6 sería aquí ahora 0 1 punto 1 2 3 1 esta sería la 200 la 200 punto 10 punto 97 punto 0 barra 24 sería 97 porque obviamente aquí habría un 1 entonces este 1 suma al 96 el siguiente el siguiente grupo sería 200 punto 10 punto 0 1 1 0 0 0 1 0 punto y entonces esta sería le suma 2 200 200 10 punto 98 punto 0 barra 24 y me quedaría este la siguiente 200 punto 10 fíjense que estoy haciendo esto al final como para que poner los bits entonces aquí vendría a ser 0 y entonces esto que está aquí recuerden que yo lo puse cortico pero que en realidad hay 8 ceros para la dimensión de red 99.0 barra 24 entonces visto que esto está así bueno ustedes ya saben que hay que dividir en C porque si si lo quiero poner barra 27 pues bueno tendría que subdividir el último vamos a suponer no voy a no voy a suponer nada este vamos a dejar la barra 24 para no para ser lo más cortico pero si no el problema es exactamente igual habría que hacerlo en el barra 27 ¿qué ocurre? si yo tengo una sola entrada es decir en el caso del del problema que nos tocaba pero bueno lo arreglamos fácil borramos los enlaces el problema que estamos haciendo es justamente esto habría que arreglar la tabla otra vez listo vamos a arreglar la tabla vamos a arreglar las tablas otra vez ya que copié el que no era entonces bueno arreglamos el enlace queremos hacer el mismo esquema de antes todo entra por C entonces este ¿qué voy a hacer? bueno simplemente cuando él llega aquí a C ok que me llega porque me llega por alguna de estas direcciones yo voy a trabajar con la barra 24 entonces este ¿qué voy a hacer en C? tengo que llegar a C y tengo que colocar este cuatro entradas en principio vamos a arreglar esto un poco entonces ¿qué tengo? bueno este tengo la 200 punto 10 punto 96 punto 0 barra 24 tengo la 200 punto 10 punto 97 punto 0 punto 9 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 entonces ¿qué es lo que voy a hacer aquí? bueno, lo primero que tengo es ahora tengo que suponer cuál le asigno a cuál entonces bueno, vamos a suponer que voy a asignarlo en sentido a el 96 b el 97 y c el 98 ahí por supuesto un rango que no estoy usando, que es el 99 si dijera que lo uso pues tengo que ver a quién se lo asigne si no, bueno, lo voy a dejar ahí, se supone que no se debería perder pero bueno lo que voy a hacer para esto sería añadir la entrada y hacer entonces ¿qué ocurre? si yo recibo ahora una IP que es de esta forma yo dije ya que esta es del 96 se la asigne a entonces ¿cuál es el siguiente salto de este de este paquete? el siguiente salto de este paquete es el router de A es decir, yo no voy a procesarlo ni voy a hacer sino simplemente el router toma y se lo pasa el enrutador como dice su palabra es enruta entonces como tengo que mandarlo a este A para mí es 192 16800 y el gateway de A es 192.168.2.34 ¿y por cuál interfaz va a salir? por M1 porque ese es el camino A si voy si esta que está aquí bueno por la misma razón va camino de B 192.168.2.42 y va a salir por M2 y las de C pues son de C si son de C este ¿tienen otro gateway? no entonces si no tiene otro gateway M4 si el rango que me faltó allá abajo el que dejé yo allá abajo ustedes se lo quieren dar no vamos a dárselo a A, B, C bueno simplemente habría que poner el gateway a ser que va y ya esa sería la tabla de enrutamiento de C eso quiere decir que estas direcciones a pesar de que son públicas una vez que entran en la red pues van contra los gateway privados vamos a ver qué pasa con con A entonces en A por supuesto si le llegan los paquetes que son de su host por la red interna pues bueno este quedan así digamos que esto está hecho este para salirlo pero en este que era el primer ejemplo nosotros enrutábamos este hacia la calle porque suponíamos que había salida en este que estamos haciendo no hay salida entonces vamos a arreglar los dos lo primero que va a pasar es que ahora yo voy a recibir unos paquetes que antes no recibía que son doscientos punto diez punto noventa y seis punto cero barra veinticuatro y esos paquetes son para mí ¿para quién? para mí entonces si son para mí quiere decir que no tiene gateway y entonces que tengo que sacarlo por la interfaz que da a mis hosts que es M4 es decir este ahí no hay otra cosa es decir todo eso el router de A pues cuando le llega uno de esos paquetes sabe que es para él y entonces bueno le toca averiguar quién fue el de su red que lo hizo el que quizón se comunicó o el que debería recibir la numeración y este se comunica y cualquier cosa que no sea este paquete ¿qué es lo que voy a hacer? bueno este lo que habíamos dicho en el otro ejemplo bueno yo se lo voy a mandar a C porque C es el único que tiene este 192.168.2.33 ok porque M3 es la entrada del router que viene desde C entonces esta es la dirección que tiene C pegada aquí y entonces este si yo recibo todo lo que reciba por estas dos IP es mío todo lo que reciba todo lo que sea de las otras IP pues van o van para B o van para C y todo lo que no sea estas cuatro pues bueno se lo mando a C y se verá qué hace la tabla de C debería cubrir todos los casos lo cual es cierto qué pasa con B bueno en B tenemos que hacer algo similar este la red de A lo manda por M1 si es de B se lo queda si es de C este es el camino entonces nos queda por arreglar estas dos en este caso aquí dijimos que esta era doscientos punto diez punto noventa y siete punto cero barra 24 el gateway no tiene porque es para él y como nosotros le pusimos que los los hosts están en la interfaz M4 pues bueno le pongo M4 y aquí este tenemos que arreglarlo porque no lo habíamos lo mismo aquí dijimos que todo iba vía C y si va vía C esto es 192 punto 168 punto 2 punto 42 y así este queda lista en este ejercicio fíjense que este tengo una sola entrada el router C enruta dependiendo de esas direcciones a sus respectivos entradas y funciona y de salida todo el mundo sale por C aquí nuevamente cuando hay problemas se cae un enlace estamos trabajando enrutamiento estático por lo tanto no nos queda más remedio que ir al sitio y reconfigurar el router mientras tratamos de arreglarlo pero si no se puede bueno estamos fregando nos toca nos toca reconfigurarlo programando y después habrá que reconfigurarlo este si se arregla volver al sitio y volverlo a programar eso es lo que por este semestre nos toca hacer fíjense que hemos ido avanzando un poquito voy a y yo hubiera podido por lo menos esas direcciones IP públicas en esa interfaz asignarlo una interfaz distinta a M4 o en una interfaz distinta a las de los con IP privada digamos esto que está aquí esto es tres es algo así como que yo llego a la nube y te digo cómo está lo que está aquí adentro entonces una vez que llega al router de entrada tú qué vas a hacer con el paquete tú lo tienes que configurar en la tabla del router si fíjate que nosotros el router C lo que hace es que recibe las suyas se las queda y las otras las en ruta o sea se las manda A o se las manda B si nosotros no tuviera si estos que está aquí nosotros no lo usáramos este bueno simplemente quitamos estos tres rangos dejamos esto y fíjate que era el caso 1 uno uno de los que resolvimos hace rato en este que puse el barra 20 yo te lo puse al final pero que si yo te lo quito pues no hay diferencias en el sentido de que tienes que todo el tráfico es privado excepto este de salida se sale por por C pero de entrada ahora este que está aquí de entrada este simplemente él no diferencia el tráfico todo ese tráfico entrante se lo manda a los hosts de C el ejercicio que acabamos de hacer lo que hace es que agarra el popote de direcciones que teníamos en C le asigna direcciones A y a B ok y entonces este este señor o sea todas están en C este si le llegan por estas direcciones se los manda A si le llega por estas direcciones las manda B si son de C están en C y lo que no sea de acuerdo como dice la tabla pues bueno se devuelve al ISP pueden llegar paquetes que no sean para la red si si puede puede pasar por ejemplo si yo yo estoy en C y yo recibo un paquete que es para mí que supongamos que es para la IP privada que es la 192 168 2.0 ese se va a la interfaz M4 pero en tal caso no generaría conflicto si otra dirección IP tiene la misma interfaz que es distinta a la que ya tiene no genera conflicto no porque tú no tienes conectados todos tus hosts en M4 si entonces ¿cuántos son? bueno en este problema en C eran barra 27 eran como 30 pero podrían haber sido 1000 y están todos conectados o no solo IP acuérdate que justamente lo bonito de la comunicación de redes usando el modelo OSI es que tú puedes tener varias comunicaciones simultáneas o sea cuando tú estás navegando y de repente que se lo estás viendo en la universidad una cosa y estás oyendo música este por internet o estás viendo oyendo música porque te conectaste a YouTube y tienes el correo abierto y tienes un chat de WhatsApp o de Telegram este cada una de esas páginas que las tiene es una comunicación que tienes simultánea eso en en circuito eso es porque es conmutación este virtual conmutación por datos pues si fuera por circuito sería uno a uno que eventualmente no puedes atenderlo todo a la vez bueno es otra cosa entonces pero si puedes tener las comunicaciones este establecidas a lo mejor tú como usuario no puedes hablar con todos a la vez pero este puedes tener las establecidas y los atiendes de a poquito entonces este eso se puede hacer y no necesitas más que una interfase ok o sea ¿cuál es el problema de que haya una interfase? bueno este si tú estás montado en internet público y tienes una sola IP un atacante mala gente te puede atacar y te tumba esa dirección y te quedaste eso es ataque por denegación de servicio eso existe eso se hace entonces hoy en día el internet es un poco más flexible y generalmente los gateway críticos tienen más de una IP no es lo que se estila en general porque entonces tienes que saber que la IP tal es lo mismo que tal eso en IP versión 6 este funciona un poco así en IP versión 4 no en IP versión 4 la IP es una y es única ok o sea esas cosas han ido evolucionando y han ido mejorando pero este no hay ningún problema en que sea una sola interfase una sola o sea ahí la pregunta sería ajá ¿qué velocidad maneja la interfase? ustedes han hecho en el laboratorio de Telemática 1 deben haber trabajado con el Packet Tracer cuando ustedes conectan el Packet Tracer y hacen los enlaces hay unos que le dice enlace serial enlace de fibra enlace de fibra la linecita que más le gusta y la ponen que depende de la interfase que le ponga el router pero esas interfaces que si es interfase serial si es fast internet si no es fast internet o sea o es internet pelada ¿cuál es la diferencia? la diferencia es la velocidad que tiene la interfase entonces sí yo puedo tener mil usuarios pegados en M4 pero la pregunta es ajá ¿de qué capacidad es M4? recuérdense que si trabajamos con redes Ethernet las redes Ethernet tienen velocidad de fija las primeras Ethernet eran 10 megabits por segundo que eran las que usaban hub después tenemos las que tienen switches que usan 100 megabits por segundo que fue la segunda generación y se conocen con el nombre de fast Ethernet ¿por qué? porque bueno la primera eran 10 y estas son 100 y están las de hoy en día que tendríamos que ver cómo las clasifiquen que ustedes habrán leído algo así que dice gigabit Ethernet ¿qué quiere decir? que tiene quiere decir que te da 1000 megabits por segundo que es un gigabit entonces y hay de 10 gigabits solo que no es sobre cable sino sobre fibra o sea fíjate que entonces ¿para qué? ¿por qué? ¿en qué te afecta esa capacidad? bueno resulta que los megabits por segundo que yo puedo pasar están relacionados con el tráfico que puedo tener esa es una sensación que ustedes pueden tener este tal vez no me entiendan desde el punto de vista de bien matemático conceptual pero ustedes cuando navegan hay unos días que el internet ustedes se jalan el pelo y dicen pero esto no funciona para nada bueno ahí tiene o sea por alguna razón está afectada la capacidad de transmisión o hay congestión o se le cayó un equipo se le fue la luz no sé de dónde y el bicho está caído etcétera etcétera cosas que no deberían pasar pero que pasan y que tú como usuario te ves afectado entonces bueno eso es lo que pasa si los distintos equipos en medio de la red o se congestionan o hay fallas pero no no hay ningún problema en que haya una sola IP por el cual pasen mil usuarios simultáneamente justamente eso es lo interesante eso es lo interesante de las redes de datos y fíjate que todavía no he hecho no he llegado al 10% de host de B vamos a ver si pueden entenderlo este rapidito supongamos que a este problema que seguimos teniendo aquí este yo hasta ahora lo que he hecho es agarrado las IP públicas las dividí las asignamos pero resulta que el profesor me puso aquí una cosa que dice que el 10% de los host de B son accesibles de afuera eso que quiere decir bueno eso quiere decir que este si yo tenía un host donde había 128 IP o sea dependiendo de como eso dependía de la cédula entonces el 10% de eso o de lo que me diera tenía que ser accesible desde afuera entonces eso que significa bueno desde el punto de vista del dibujito y el dibujito ustedes no le paran mucho pero el dibujito es importante el dibujito quiere decir que aquí hay una nubecita o sea que mi host que este señor que está aquí donde el 10% era público resulta que no es así sino que además tiene un señor aquí y entonces este esto que está aquí vamos a volver a poner acá esta nube que está aquí es 90% de los host y esta nube que está aquí es 10% host entonces como hicimos aquí las tablas les hicimos que en tal caso el 100% de los host sean accesibles a internet son a ver son accesibles si digamos lo que se pretendía tal vez la dirección o sea estos estos hosts son accesibles el término accesible es relativo porque las direcciones son privadas entonces digamos tienes que si no lo enrutas no pasa accesibles eventualmente podrían significar que tendría que haberlos conectado directo a la nube ok este o que tuvieran IP públicas que en realidad era lo que pretendía el ejercicio que ustedes hubieran visto ah bueno había 128 entonces bueno 90% eran privadas y este 10% era público pero lo que nadie se fijó porque todo el mundo hizo su tabla no sé qué es que si yo uso IP públicas o sea para que sea accesible completo necesito ponerle IP públicas entonces si yo le pongo IP pública este puede salir por la misma interfaz no no exactamente en que sea distinto eso y eso por eso es que yo le preguntaba porque por ejemplo yo ahorita estamos por eso es que yo le hago la pregunta de por ejemplo la en el router C verdad tenemos la 192 168 2.0 y la la otra la otra dirección que son las que tienen IP pública van a la misma interfaz en tal caso eso significaría que en tal caso todos esos hosts verdad que están como tenemos configurado en este momento el router C tienen accesibilidad a la nube son accesibles pero no directo a través del router sí claro digamos lo que ocurre es que como tú no navegas el router te sirve de barrera pero sí pero si son pero digamos que para intercambiar tienes que pasar por el router el router siempre te va a servir este para eso pero digamos la idea era que este el router te derrutara el 10% que tenía IP pública y esas IP públicas sea que se yo donde están los servidores web con servicios con otras cosas que eventualmente pueden ser atacados este porque digamos atacar a las direcciones públicas y atravesar el router para las direcciones públicas no es que no se pueda pero es más difícil que atacarlas si las direcciones son públicas atacar a los de dirección privada es o sea en ambos casos es posible pero es más difícil atacar a los de direcciones privadas que atacar a los de direcciones públicas porque los de pública es como si tú estás montado en la misma red este y puedes hacer otras cosas que cuando la red es distinta pues bueno eso te te pone un freno un poco pero no mucho pero si estuvieran todas en la misma red es como si tú fueras usuario o sea es como si tú este cuando conectas tu máquina virtual con una máquina este virtual resulta que tu máquina virtual tiene un virus y te pega a tu máquina este física te pone el virus a pesar de que porque lo trajiste a la universidad o sea copiaste la máquina en la universidad la universidad tiene un virus el virus te subió tu máquina virtual tú pegaste tu máquina virtual en tu casa y tienes no sé cuántas protecciones y te cayó el virus y de dónde salió el virus salió de la máquina virtual que venía de la universidad eso puede pasar ok de hecho no vayan a pensar de que Linux es a prueba de virus o sea el problema con Linux es que él es portador pero no es transmisor o sea él no no sufre el problema porque los virus este generalmente están hechos para atacar a la gente de Microsoft que es la gente más jodiada en el mundo porque el sistema operativo que más gente tiene en el mundo entonces es muy odiado y entonces todos los virus todos los todos los tipos de hackeo generalmente apuntan hacia hacia Microsoft en el caso de Linux como esos esos virus se hacen en unos lenguajes para atacar específicamente el sistema de Microsoft si a ustedes les cae ustedes usan Linux y les cae un virus el virus no los va no les funciona siempre y cuando ojo siempre y cuando ustedes no tengan en su máquina Linux un programa que se llama Wine que es para correr aplicaciones de Windows en Linux ¿por qué? porque entonces el virus es una aplicación hecha para Windows entonces cuando les cae el virus los ataca porque puede correr si ustedes tienen esta aplicación si no la tienen por supuesto el virus le cae y no pasa nada ustedes no lo sufren ¿cuál es el problema? el problema es que cuando ustedes le meten un pendrive para copiar la tarea o copiar cualquier cosa que hicieron y lo meten en la máquina que es Windows el virus entonces se subió al pendrive y se baja en el pendrive del pendrive a la máquina de ustedes a pesar de que ustedes digan oye pero a mí en la máquina Linux no me pasa nada claro no les pasa porque la máquina es portadora pero no sufre ok tengan cuidado con eso es decir no hay muchos antivirus para Linux pero hay que ponérselos o sea tómenlo como tomen el comentario o sea sí hay que montarlo y de vez en cuando hay que escanear la máquina para asegurarse que no se le subió ningún virus porque eso pasa pero bueno volviendo al punto original pues bueno la idea del 10% era que era par creo que dos personas lo llegaron a hacer bien o hubo gente que lo puso pero no se fijó o sea yo no puedo poner este aquí hubo gente que puso un gateway y puso la misma interfaz en el caso justamente el 10% del problema había que ponerlo en otra entonces hubo mucha gente que lo puso en la misma la mayoría lo puso en la misma y no se podía porque unas IP eran públicas y las otras eran privadas y entonces yo no puedo o sea yo las puedo mezclar así como están aquí es decir el gateway el router ve que son para mí y entonces me las entrega pero yo no las puedo poner como aquí tenía un 90% de hosts que estaban privados y eran privados entonces yo tenía que diferenciar si la IP que me venía era privada o la IP que me venía era pública por supuesto eso me pone otra cosa y es que este 10% de hosts que era pública obviamente no se comunica con los hosts privados o sea si tiene alguna comunicación pues bueno tiene que emitirla hacia el router y la tabla del router pues bueno es el que enruta hacia las privadas ¿ok? o sea no es que no es que si un privado se quiere comunicar no puede lo que pasa es que no lo puede directo no lo puede a la velocidad sino si tiene que pasar por el router ¿ok? porque no están conectados en la misma red entonces juro tienen que pasar por el router porque la red de los hosts interna es con IP privada y la red de los hosts que están con la calle es pública entonces son dos redes distintas y para comunicar dos redes distintas yo tengo que pasar por un router por definición ¿ok? por el modelo OSI que hemos visto eso funciona así o sea no es que hay incomunicación pero este no van directo bueno voy a dejar hasta aquí este nos veremos el martes voy a hacer algunas otras cosas más exóticas con con los paquetes y repasamos un poco de fragmentación y si tienen preguntas este si puede aquí alguien preguntaba este porque era hacia 255 yo sé que eso hace falta tiempo pero realmente la razón es porque con 8 bits no puedes tener más de 255 entonces si tienen dudas revisen yo voy a compartirles que ya terminé de también de de corregir la recuperación tengo que felicitarlo veo que por lo menos están puñal en en la parte de segmentación de subnetting hay algunos que requieren que practiquen un poco y relean los conceptos y este espero que con la sesión de hoy de las tablas pues haya podido ser aclaratoria de algunas dudas que tienen algunos voy a tratar voy a en los ejercicios del martes voy a tratar de redactar las cosas porque a veces los profesores somos pensamos que todo el mundo entiende entonces bueno si no me entienden por favor pregunten porque a lo mejor me parece a mí que el enunciado está muy claro y eventualmente no lo está así que pueden preguntar y este bueno entonces haremos las prácticas haremos el taller el martes con calma aunque a mí me parece mejor si ustedes traen alguna duda este pues la conversamos y la vemos igual yo voy a tener los ejercicios listos para hacer el el tipo repaso y algunas cosas como para para ver aplicaciones aunque ya hemos hecho las clases más o menos pero digamos que el fuerte va a ser ejercicios de este tipo la tabla en varios host cuál será la duración del taller bueno este mira yo no creo que nos vayamos a pasar yo lo voy a hacer en horario de clase este yo si traigo un par de ejercicios y lo hacemos en no sé en una hora a mí lo que me interesa es que ustedes practiquen si hay dudas que se pregunten ok y poderlas aclarar porque al final este eso para mí lo que me interesa es que ustedes aprendan un poco más un poco menos pero que aprendan en general todo lo que se ve en esta materia y sepan para que cuando lleguen a las otras los entiendan porque aunque algunas cosas el profesor Biallo que es la telemática 2 las vuelve a pasar pues bueno por ejemplo los routers ustedes los van a ver en profundidad el próximo semestre pero bueno pero es importante que entiendan cuál es el concepto de los routers y cómo se usan para que cuando los vean específicamente cómo funcionan y los vean cómo se configuran etcétera etcétera que es un poco más de profundidad hacia la materia que viene por lo menos el entendimiento de cómo funciona en general la table como en ruta no es lo mismo a cómo se hace eso en el campo digamos si entienden la parte filosófica el cómo se hace en el campo pues bueno eso es carpintería cómo se suma es equivalente a tener una calculadora HP o una Texas o una Cassio entonces bueno si ustedes entienden cómo se hacen las operaciones bueno la forma de hacerlo es distinta pero todos van a tener el mismo resultado eso es un poco la entonces lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo la parte filosófica la parte conceptual y lo demás es carpintería pues o sea depende del router depende de la marca este etcétera la duración o sea dependiendo si se hacen una hora será una hora si no bueno el tiempo de la clase si deja yo ahora termino la grabación lo convierto y lo subo pregunta jesús profe sabe que yo estoy viendo en la parte de módulos que había en 2019 en el que usted pedía analizar los paquetes la recomendación de los paquetes igual a eso y luego había otra pregunta que era más teórica la la tónica del parcial que viene sería más o menos esa o como el parcial sí sí más o menos ese porque ese ese es un problema de conocimiento si tú sabes este la parte teórica para que yo te pido que tú me muestres que sabes aplicarla que es lo que me interesa y bueno y listo sí o sea el parcial se va no es para hacerlo en hora de clase sino que se abre en hora de clase pero es para que lo entreguen de ahí hasta la noche van a decir que el profesor es mala gente bueno porque lo que pasa es que así lo pueden hacer con calma y este lo pueden entregar con calma porque hacerlo así es tremorante o sea a ver eso eso para mí eso es un problema de de cómo se hace hay unas personas que son más rápidas que otras entonces a mí lo que me interesa es que ustedes lo hagan y lo hagan bien si ustedes que no deberían intentar no deberían hacerlo pero si ustedes se ayudan y lo hacen este algo les queda también entonces yo realmente procuro hacer los exámenes para evaluar lo que ustedes saben y hasta ahora por lo menos mi experiencia ha sido de que este bueno no ha sido mala ha sido buena no sé si alguno se ayuda pero si ustedes saben la materia también es verdad que cuando uno llega al trabajo hay cosas que se las sabe en memoria porque eso es lo que uno trabaja todos los días y hay cosas que uno oye yo lo vi hace no sé cuánto tiempo y necesito oír un libro buscar cómo se hace porque después que salí de la universidad no la he usado más nunca para más nada y eso también pasa entonces el saber consultar el saber o sea a mí lo que me interesa es que lo que es el core de la materia yo les voy a hacer preguntas que si ustedes saben el core ustedes lo pueden hacer el que no sabe miren no va aunque busques o sea para mí los peores exámenes son los que dicen abra lo que quieras saque lo que quieras eso es peor que yo te lo ponga con las dos horas o tres horas o lo que sea esa es mi opinión personal entonces porque el que no sabe y tiene que buscar o sea esto claro si se asesora en alguien y no sé qué pero al final si no sabe termina siendo un pirata y les voy a decir o sea quitarse ese mote de encima eso es mucho peor entonces yo considero que todos los que están aquí buscan la excelencia que es lo que la universidad practica hay unos que puede que sepan más que otros pero en general los conocimientos poco a poco se van amando y oye ustedes suelen ser cuando se gradúan buenos profesionales o sea la experiencia que está lo que hemos lo que hemos logrado hasta ahora dice eso hay unos no necesita yo no hay gente que no necesita un ingeniero de 20 este sino uno que sepa su trabajo que sepa resolver que es lo que más dicen de la católica los estudiantes de la católica resuelven cosa que a veces es difícil y trabajan y no importa lo que les lancen lo resuelven entonces yo creo que es parte de la formación esta evaluación de esa forma yo les pongo los problemas les doy un buen lapso de tiempo para que lo hagan con cuidado si quieren buscar traten de buscarlo pero les puedo decir que el que no sabe este al final si se copia me puede engañar a mí pero no se puede engañar él en algún momento se va a dar cuenta que no sabe y ustedes este no deberían ayudarlo sino si él quiere buscar ayudas externas y lo hace bien pero no deberían ayudarlo porque entonces le están haciendo un daño o sea esa es mi opinión personal pero bueno entonces igual el examen va a ser más largo este y va a tener hasta se va a abrir a las 11 y va a ser posiblemente hasta las 12 de la noche para que lo entreguen ok porque el profesor va a poner los problemas pero no va a poder no le va a parar mucho a la hora al tiempo que tarda en resolverse entonces me voy a echar yo el cálculo necesitan 20 minutos para resolver no yo se lo voy a dejar que usted lo resuelva y no va a ser corto eso sí se lo puedo decir ¿por qué? porque va a ser fastidioso como los problemas que hemos hecho ahora para la casa y si aplicaciones tipo como el que me estás comentando sí porque eso para hacerlo este tienes que saber usar el website y tienes que entender los conceptos si no no lo vas a poder hacer o sea trae sus y no puede copiárselo porque entonces se nota porque las máquinas cuando se conectan son distintas habrá su su toque para asegurarse de que no sean todos iguales ok está bien pero sería con la misma máquina o sea la misma máquina anfitrión no sería nada con máquinas virtuales simplemente hacer no 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 oye tampoco tampoco te voy a poner hacer una máquina esto no es un laboratorio esto es una materia teórica si te puedo poner a navegar que tú vayas a determinada página y busques cuando se conecta cuando no se conecta este en los protocolos este a tres pasos de conexión los protocolos de desconexión es que quiero verlos o sea eso sí lo puedo hacer y eso sí deberías saber hacerlo o sea eso es lo mismo en teoría pero vimos la fotito del profesor sí bueno pero eso es lo que ocurre si tú te metes en una conversación de acceso a por ejemplo desde la casa de la universidad este eso se puede ver o sea si se ve en el WhatsApp entonces eso sí te lo puedo pedir este es difícil no no es tan difícil hay que sentarse un poco y ver cómo se hace pero pero es sencillito y me parece mucho más didáctico este hacerlo que que ponerte el dibujito explíqueme usted cómo se hace te puedo hacer una pregunta teórica pero si tú me explicas lo que estás viendo o y te pregunto algo sobre la pregunta sobre lo que estás viendo pero bueno me parece que es mucho más interesante y didáctico entonces bueno este sí va a ser de ese estilo la respuesta sí va a ser de ese estilo alguna otra pregunta ok entonces bueno vamos a ver